Espero, level, que estés ya por ahí. Por dios. ¡Level, tío! Aquí el otro día me hice unas partidazas con Fern en este mapa. ¡Venga ya, tío! Vale, ya estoy, ya estoy, ya estoy, ya estoy, ya estoy. ¿Dónde está? Uy, saqué. Ah, no, no, que no tengo balas. Venga ya. Los viejos tiempos, tío. ¿Dónde estás? ¿En serio? Nada, nada, nada. Devuelves de la ventana. Ambos equipos se han quedado sin vidas. ¡No tengas piedad! Y me rapé. ¿Qué asco me da eso, tío? Pues voy a ir con el compañero. No aparezco nunca yo, tío. Le van a violar ya. 30 segundos. Ambos equipos se han quedado sin vidas. Acaba con esto. Queda un rival. Venga ya. Es el momento clave. ¡Muéstrame de lo que eres capaz! ¡Uf, uf! ¡Meno mal! Que empezamos con ventaja. No bajes la guardia. ¡Ah! La virgen. Yo me he ido por aquí muy yolo, muy solo, pero bueno. Están aquí, eh. Vale. Sí, es que he tirado de tierra. A todo el mundo empezamos por ahí. ¿Qué? ¡Venga ya a la carga de tu p***! ¿Y yo? Pero que no tenía carrerilla. ¿Cómo mata? El sissi... Vale. Ah, y digo, ¿será el martillo que me tira el martillo? Pero no. Porque no. Tiene el símbolo de quiebra sol, no de... Grutal. Estoy quedando encallado aquí. Vale. Vamos con el compañero. Queda un minuto. El enemigo se ha quedado sin vida. Vale. Tengo un minuto. ¿Quién está aquí abajo? ¿Quién está aquí abajo? ¡La Jotun! ¿Qué t***? ¡Queda un oponente! ¡Eh! ¡P***! Me he quedado sin balas justo. Pregunto. ¿Puedo matar a alguien? Gracias. Ya veas como me lo ha quitado el compañero. Sí, exacto. Bueno. Eh, chavales. Es una partida muy increíble de mi parte. Míralo, eh. Qué payaso. Con el... Ahora me gustaría hacer algo. Que sí, tío. Venga, va. Ahora vamos a empezar por aquí y todo el mundo va a la p*** de aquí al tanque este. Míralo, ahí está ya. ¡Un milímetro más y se lo mato! Y pensaba que la otra... Ah... Pensaba que la otra parte. Sí. Y yo iba todo lanzado, ¿no? Vale, bien por la derecha, ¿no? No, Jotun. Voy contigo. Lo que no puede el Jotun es mover... O sea... Déjalo. ¿Qué... qué hablas? Nada, porque él ha disparado al Jotun y el Jotun una vez falla... No puede... una bala... Comos unas dos y las vaya a caer. Vale, vale. Tras eso tú todas. C***o en... Estaba esperando que saliera el pavo para reventarle. Lo que acabo de pasar, ¿no? Lo que acabo de pasar, en serio. Por detrás, ¿no? Sí, sí, por detrás, por detrás. Miren por ahí. Tengo un compañero guti... Ja ja ja! Ja ja ja! Ja ja ja! Buenísimo. Otro. Venga. Y eso no le he dado. Un rival. Me encanta el revocante para quitar supers. hay que hacer nada tío bueno me ha venido perfecto ahora sí ahora ya tendré como 7 kills ah pues nueve la verdad es que ha sido muy gracioso cuando empezaban a pasar todos y yo me escondía y disparaba y te juro que te doy un premio el premio del máximo le iba a dar yo de precisión te has quedado tú venga alguien más alguien más tengo un viejo tiempos que quiere comer vale no no nos atreven yo creo ahora no hay que atarcarse si no ahí están voy a ráfagarle me tío ay 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 cuidao 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 jodela yotun tío me tiene frito ya el pago eh por abajo por abajo por abajo por abajo está con obsequio de uriel además eh cuidao a la superscal la morada el enemigo el enemigo el enemigo y el otro el otro también el otro también lo que no saben es que es que vamos a la siguiente tenemos tres puntos ya este si puedo lo voy a matar y espérate y espérate porque a lo mejor lo ha matado que malo este culo olo olo que malo ah bueno tiene pesada si tiene pesada pero ha echado un poco como el c*** a ver mi al compañero solo quedo yo y estoy contra vale claro no puedo matar no puedo me queda uno pero el otro no es que no se donde está el otro es titan ah ya se que hay el otro es el del yotun muy seguro la c*** vale ya lo he visto en el radar mire por detrás pero es que es el yotun pero si no me maté un titan vale vale lo he visto se ha metido en las ruinas no te veo te veo super lagueado en la cámara y mira está ahí con el yotun que asco ah vale no es que ya se ha metido toda de desempate activada venga adiós anda a verle para sacar la super victoria total victoria total Gracias por ver el video.